Bienvenido a Ciudad Maderas Península, has llegado al lugar perfecto para construir tus sueños. El desarrollo en sus etapas 2 y 3 ha completado el 100% en bardas, terracería y red pluvial. La etapa 2 muestra un avance general del 98%. Aquí el Family Club ha alcanzado el 100% de su construcción. La etapa 3 muestra un progreso general del 62% y el Family Club de esta ha alcanzado el 99% de su construcción. La etapa 6 del desarrollo ya muestra un avance del 100% en trazo, desmonte, limpieza y base hidráulica. Tu futuro ya está aquí y seguiremos trabajando para que tu proyecto de vida sea una realidad.